Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar más imágenes de Transformers Masterpiece MP56 Trailbreaker de Takara y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Trailbreaker acá podemos verlo haciendo una pose de batalla y podemos ver que su mano izquierda es reemplazada por un cañón como ustedes pueden apreciar y bueno, acá podemos verlo precisamente en su modo vehículo y acá podemos ver los accesorios que posee, como por ejemplo su parte frontal intercambiable uno de sus armas, su mano intercambiable también su simulación de disparos, su antena satelital que aparece en el segundo capítulo de la primera temporada de Generación 1 y acá podemos ver las caras, los rostros intercambiables de esta figura y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot como ustedes pueden apreciar con otros accesorios también bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo el cual es una camioneta pick-up es una camioneta pick-up cubierta Toyota Hilux Ford WD precisamente y bueno y acá podemos verlo precisamente también en su modo vehículo y podemos ver aquí su puerta izquierda abierta y su capó también abierto como ustedes pueden apreciar como si se tratara de un coche, como si se tratara de un coche a escala real bueno, y acá podemos verlo en modo robot y podemos ver que aquí a su cañón se le puede agregar una simulación de disparo bueno, y acá podemos verlo bueno, también haciendo una pose de batalla y bueno, y podemos ver aquí que su mano izquierda también puede ser reemplazada por una garra y acá podemos verlo en su modo vehículo y en esta ocasión con su antena satelital instalada bueno, y acá podemos verlo en modo vehículo en su parte trasera bueno, y podemos ver que tiene la licencia tiene un grabado de la licencia Toyota porque como sabemos estos son vehículos licenciados estos Masterpiece estos Masterpiece precisamente excepto Optimus que no es licenciado y bueno bueno, y acá podemos verlo junto con acá con otras figuras como por ejemplo Bumblebee, Ironhide Blue Streak y acá podemos ver precisamente a Chip Chase que es precisamente el amigo liciado de los Autobots en generación 1 y bueno bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que a mi fuera chao y